Hola amigos del canal Random, la semana pasada hicimos una encuesta para elegir la película de este sábado y tenemos una clara vencedora, porque hoy hablaremos de... Parque Jurásico Deeeentro vídeo Comenzamos la película en la isla de Nublar, donde están realizando el transporte de un velociraptor pero tras un golpe que a uno de los cuidadores ¿Por qué realizar el transporte de noche? ¿Y por qué no se dieron al velociraptor en el traslado para evitar riesgos? También podemos ver que el pobre hombre cae boca abajo pero en el siguiente plano está boca arriba y luego se gira, aunque lo peor de todo es... ¡Que se ve el cable que tira de él! ¡Horror! ¡Épico! Estamos ahora en Montana, donde el Dr. Grant está en plena Masterclass y luego asusta a un niño repulsivo Entonces aterriza un helicóptero y el piloto le hace señas para que vaya a la caravana Allí se encuentran con Hammond, el cual no sabemos cómo ha llegado ahí porque no estaba en el helicóptero Y digo yo, si Hammond llegó por otros medios ¿Por qué aterrizó ahí el helicóptero? Por cierto, la puerta se abre hacia la derecha pero al cambio de plano vemos que se abrió hacia la izquierda lo que nos deja claro que esta escena no se rodó en la misma caravana Mientras Hammond les dice que tiene una isla y les invita a pasar un fin de semana en ella se pone a secar un vaso con un trapo blanco que se transforma en uno de color rosa ¡Magia! ¡Eh, Canal Random! ¡Ese no es un error! ¡Es que el vaso estaba manchado de vino y lo ha teñido y por eso se ve rosa! ¡Que te calles! ¡Que te calles la boca ya! Nos desplazamos ahora a Costa Rica donde Nedry ha cerrado un trato para sacar embriones del parque ocultos en botes de espuma de afeitar Mientras el chupacharcos se parte de risa vemos que desaparece la bolsa del dinero y la servilleta de su mano izquierda Nedry se echa un poco de espuma en la mano y aunque se limpia, vemos que se le quedan restos pegados pero en el cambio de plano han desaparecido En el viaje hacia la isla también viaja el doctor Malcolm el cual intenta ligar con la doctora Ellie Una vez allí se desplazan en un par de jeeps y consiguen ver varios dinosaurios vivos Continúa el paseo y Hammond les pone una película donde se explica el proceso por el cual han conseguido que los dinosaurios vuelvan a existir Después son testigos del nacimiento de uno de ellos aunque nadie sabe por qué desapareció el brazo mecánico en la siguiente toma ni tampoco sabemos cómo se multiplican los pedazos del huevo Hammond ha invitado también a sus nietos aunque el doctor Grant no quiere viajar con ellos y al cruzar la puerta... ¿Qué pasó con el resto de la valla? Se acercan al recinto del Dilophosaurus pero no consiguen verlo Nosotros sí que vemos un par de micrófonos que antes no estaban ahí Tampoco consiguen ver al tiranosaurio a pesar de que le ofrecen una cabra así que se distraen viendo que el cartel de advertencia cambia de lugar Mientras Malcolm se equivoca al sostener el vaso el doctor Grant baja del vehículo porque ha visto algo extraño y no nos referimos a que el diseño de la blusa del ex haya cambiado Parece que una triceratops se encuentra enferma y la doctora Ellie busca entre sus excrementos el motivo aunque luego no volveremos a saber nada más de esto ni tampoco con qué se intoxicó Estalla una tormenta y Dennis con la excusa de reiniciar el sistema aprovecha para robar varios embriones Samuel L. Jason se da cuenta de que no funcionan los sistemas de seguridad de los recintos e intenta acceder al sistema para activarlos Pero... ¿Quién ha movido la botella? Los coches se detuvieron junto a la valla del tiranosaurio, el cual sale del recinto y el abogado huye dejando la puerta del vehículo abierta Aunque desde el coche del Dr. Grant la vemos totalmente cerrada Tim, ahora sí, cierra la puerta de verdad Pero el tiranosaurio descubre la... ¡CADENA DE ERRORES! El enganche del cinturón de seguridad debía estar suelto porque no lo vemos en el siguiente plano Hay una pegatina jurásica en el cristal delantero pero nunca antes estuvo ahí, vaya misterio El dinosaurio les regaló una pata de cabra pero vemos que ha desaparecido del techo, qué raro El tiranosaurio ataca por el techo rompiéndolo aunque inexplicablemente se arregla, va hasta entero El grandullón vuelca al vehículo pero se ve un cable que lo sujeta, qué tramposos Al T-Rex se le cae un diente como a nuestro amigo Barbudes pero al momento vuelve a tener la dentadura perfecta como yo El bicharraco destroza un neumático pero la llanta ahora tiene tapacubos, no entiendo nada ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Malcom intenta llamar la atención del dinosaurio para que Grant rescate a los niños pero sale volando El abogado se había escondido en el baño donde los rollos de papel higiénico cambian de posición Por cierto, esto parece ser parte del plató... Bah, da igual En fin, que el T-Rex se come al abogado El dinosaurio regresa a por los niños y el Dr. Grant le tapa la boca a Lex Juntos se teletransportan al lado derecho de la rueda Grant y la niña descienden por unos cables y esquivando lo que queda de coche Hammond envía a Robert a buscar a sus nietos y Ellie va con él Mientras tanto... ¡Viejo! ¡Hola! ¡Hoy Hammond, el Elyasron! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Dennis se dirige hacia el embarcadero y baja la cascada al estilo Pimpinello Una vez en el suelo vemos que la flecha apunta a otro lugar ¡Flecha Random! Uno de los dinosaurios le escupe aunque vemos que la cantidad de veneno aumenta a los dos segundos Por cierto, antes de escupir es posible ver dos de los cables con los que manipulaban al muñecosaurio este Grant acude al rescate de Tim y ambos bajan del árbol mientras cae el coche al cual se le rompe uno de los focos que sí, se arregla solito Ellie y Robert encuentran a Malcolm y huyen del tiranosaurio mientras podemos observar que el espejo retrovisor ha cambiado De repente vemos que el T-Rex se cansa y consiguen escapar Grant y los niños van a pasar la noche en un árbol y Alan tira su amuleto ¡SIMBOLISMO! A la mañana siguiente parece que la vegetación se ha multiplicado pues porque sí Samuel Ellie Jackson reinicia el sistema pero para que todo vuelva a la normalidad tiene que ir al barracón y activar varios interruptores Como Samuel tarda mucho Robert y Ellie se dirigen a levantar por completo el sistema pero parece ser que los velociraptores les vigilan y la doctora corre para llegar al barracón Pero bueno vamos a ver si sois capaces de ver el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! La doctora Ellie pasa por el mismo sitio dos veces Pero bueno ¡Dejadla en paz! ¡Es su cultura! ¡Y hay que respetarla! Mientras Ellie busca el cuadro eléctrico Grant y los niños deciden subir por una valla electrificada aprovechando que no hay corriente Alan le gasta a los niños una broma y vemos que en cada plano está agarrado a la valla de forma distinta Tim se ha quedado un poco rezagado y es el último en bajar pero justamente en ese momento la doctora activa la corriente y el niño sale disparado aunque ahí está Grant para agarrar a Tim que cae de pie pero al cambio de plano cae en horizontal La doctora Ellie huye arrastrando una linterna mientras le sigue un velociraptor así que cierra la puerta para dejarlo atrapado y... ¿Pero dónde está la linterna? El doctor Grant deja a los niños a salvo o eso piensa él y sale fuera donde se encuentra con Ellie la cual se ha debido cambiar de ropa ¿no? Los raptores encuentran a los niños pero estos consiguen huir hasta la sala de control Resulta que son tan listos que saben abrir puertas así que la doctora Ellie ayuda a Grant a mantenerlos a raya mientras Lex averigua cómo activar todos los sistemas de seguridad bajo la luz de un foco que... ¿De dónde ha salido? ¡Eso no estaba ahí! Lex ha conseguido reactivar todos los sistemas incluido el de seguridad y Grant llama a Hammond para avisarle Ojo a esta frase Los teléfonos funcionan Pues claro pellizca bombilla si está hablando contigo por teléfono ya se habrá dado cuenta que funcionan Alan y compañía llegan al hall principal a través de los conductos de ventilación y cuando los velociraptores van a atacarles aparece el tiranosaurio al rescate para mostrarnos uno de los errores más graves de la película ¡El velociraptor desaparece de su boca! ¡Error épico! ¿Qué pasa? ¿Se le olvidó al de los efectos especiales meter en ese frame al velociraptor o cómo va esto? El grupo aprovecha la situación y escapa Al salir llega el vehículo con Hammond y Malcolm ¡Vaya! ¡Justo a tiempo! ¡Qué oportuno! Al final se montan en un helicóptero y consiguen salir de la isla mientras el tiranosaurio se queda como el gran rey Y cae un cartel en plan ¡SIMBOLISMO! ¡FIN! Bueno amigos pues hasta aquí la maravillosa Parque Jurásico Jurassic Park Espero que os haya gustado el vídeo pero no ha terminado porque queremos comentar algunos cabos sueltos un poco absurdos que hay en la película que no por ello le restan mérito Vamos a comenzar por la jaula del tiranosaurio Cuando los coches van caminando normal podemos ver que donde el tiranosaurio hay un bosque inmenso etcétera Sin embargo por la noche podemos ver que en la jaula ha brotado un precipicio ¿Qué pasa? ¿El precipicio está dentro de la jaula del rex? ¿No es peligroso que el rex pueda caer por ese barranco abrupto que hay en medio ahí de repente? Y otra cosa más ¿Para qué vallar el precipicio si por ahí no se va a escapar nadie? Bueno Pregunta sin respuesta Otra cosa que también nos habéis comentado mucho es que el pueblo de San José en Costa Rica no tiene playa lo podemos ver en esta imagen Y por último nos vamos a la escena de los velociraptores en la cocina Parece ser que hay una comunidad enorme en internet que en este momento cuando el velociraptor abre la puerta comenta que eso que se ve ahí es una mano sujetando al muñeco Bueno yo tengo personalmente la duda de si se trata de una mano sujetando al muñeco o el movimiento de la cola pero parece ser que hay una comunidad inmensa que dice que es una mano Para mí está rozado Pero bueno ¿Vosotros qué pensáis? Poned en los comentarios mano o cola Ahí a ver a ver si entre todos sacamos lo que es realmente Pues ya está todo por nuestro lado Besitos Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados Así que si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos que también es gratis Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like y si no conocéis el canal suscríbete ahora que es gratis Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.